¡Gracias! Muy buenos días a todas y todos. Es un agrado estar acá con ustedes hoy por la mañana. Quisiera saludar a la comunidad de padres y apoderados, a la comunidad de profesores, a la comunidad de asistentes a la educación, a la comunidad de estudiantes y a distintas autoridades que hoy día nos acompañen. También al señor alcalde de Maipú, don Cristian Vitori, a los honorables senadores de la República, don Andrés Salamán, que nos acompaña hoy día, a los señores concejales de Maipú, a don Jaime Gajardo, el presidente del Colegio de Profesores de Chile, a la presidenta del Colegio de Profesores de Maipú, a los consejeros de la sociedad civil, a las autoridades comunales civiles de orden y seguridad, a los directores municipales, a los representantes de los partidos políticos, a los directores de colegios, jardines infantiles, a las cunas, sostenedores de colegios particulares subvencionados de Maipú, dirigentes de asociaciones y sindicatos y, sobre todo, a todas y todos. Cuando me encuentro hoy día frente a ustedes tratando de explicar esta enorme reforma educacional frente a un nutrido auditorio, mi primera sensación es, ¿quién me metió en esto? ¿O cómo me metí en esto? Y después recuerdo la cara de tantos niños y niñas que he tenido la oportunidad de visitar durante estos cinco meses, y esas caritas y esos ojos llenos de esperanza, muchas veces, tantas veces frustradas, y ahí digo, bueno, ya sé por qué estoy metido en esto, pero créanme que la tarea es enorme y no la vamos a poder lograr sin la ayuda de todas y todos. Esta no es una reforma en contra de nadie, es una reforma a favor de la educación pública, es una reforma a favor de la diversidad educativa que incluye de manera muy importante y significativa a los colegios particulares subvencionados, es una reforma a favor de los profesores, es una reforma a favor de los asistentes de la educación, es una reforma a favor de la educación inicial, secundaria y universitaria, pero es una reforma compleja. Es una reforma que solo está en contra de que los recursos de todos los chilenos que son destinados a la educación, sean usados en temas distintos a la educación. Es una reforma que está en contra de que a nuestros niños se les segregue. Es una reforma que está en contra de que la cuna determine la calidad a la que nuestros niños y niños puedan acceder en materia de educación. Pero yo creo que si abrimos el corazón y flexibilizamos nuestras mentes, todas y todos incluyéndonos, vamos a poder ir con paciencia, tesón y perseverancia encontrando los caminos de unidad. ¿Y por qué? Porque los necesitamos de manera urgente. No solo por un imperativo ético, sino que también por un imperativo de ser capaces de desarrollarnos como país. Y voy a partir explicando por qué necesitamos una reforma. En primer lugar, porque a pesar de que hemos hecho enormes avances, la Presidenta lo dijo el 21 de mayo, el país no parte de cero. Leía el otro día el que, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, entre el 64 y el 70, Chile experimentó una profunda reforma educacional, no obstante de grandes problemas. Y el orgullo que a todos los chilenos nos mereció en la época el que la cobertura de nuestra educación secundaria hubiera pasado, nos parece increíble, escúchalo ahora, de un 10% en los 50 a 33% al finalizar el gobierno de Frei Montalva. O sea, estamos hablando que no obstante que tenemos un legítimo orgullo por lo que nuestra educación pública ha hecho, no tanto atrás solo uno de cada tres niños chilenos iban a la educación secundaria. Iban a la educación primaria, desde luego, pero uno de cada tres. Desde en ese entonces, los chilenos nos hemos tratado de poner al día en un problema que no tengo tiempo ahora para explicarlo, pero que va con nuestra historia. El rezago de nuestra educación es algo que acompañó, desgraciadamente, la historia de Chile y Latinoamérica desde su independencia. Nos hemos puesto al día, sin duda, y gracias al concurso del sector público y del sector privado, y hay que reconocer el aporte del sector privado y del sector particular subvencionado, hoy día podemos tener el orgullo de decir que casi 100% de nuestros niños van a la educación primaria y secundaria. No obstante, ustedes dirán, si hemos logrado ya aquello, ¿por qué necesitamos una profunda reforma educacional? Porque en este afán de cubrir, desgraciadamente cubrimos de manera demasiado desequilibrada. Y allí, lo que ustedes pueden ver en el gráfico, en que Chile aparece en el lugar más alto, o paradoja, no significa el mejor lugar, significa el peor. Significa que entre todos estos países, que es el club de los países selectos a los que Chile pertenece, que es la OCDE, Chile es el país que tiene la educación más segregada de todos. Ningún otro país, ni latinoamericano, ni de la OCDE, tiene una educación más segregada que la de Chile. ¿Qué significa más segregada? Que si ustedes analizan la composición social de cada colegio es, en general, completamente distinta a la composición social del país en su conjunto. O sea, iguales con iguales. Escuelas para pobres, escuela para clase media baja, escuela para clase media, escuela para clase media alta, y escuela para clase alta. Una educación completamente segmentada. Un país de castas. Y eso, sin duda alguna, que es un problema y muy grave. Eliminar la segregación no es solo un problema social, es un problema educativo. Porque, como muchas veces se ha señalado, educar es formar ciudadanos, es formar seres libres, capacidades de pensar por sí mismos y de relacionarse con los demás. No es formar solo niños que sean rápidos en contestar una pregunta de geometría o en analizar un texto de lectura. Es formar ciudadanos. Y si la educación ha segmentado completamente nuestra sociedad, no estamos formando ciudadanos. Eliminar segregación y aumentar calidad es la misma cosa. Porque la educación supone formar niños y jóvenes que sean capaces de conocerse y reconocerse, como decía Atahualpa Yupanqui, los unos con los otros. Segregación y calidad son antónimos. Por tanto, atacar este tema y atacar la calidad van exactamente en el mismo sentido. Seguimos. Esto que les estoy diciendo lo han descubierto los expertos en la educación hace muchos, muchos años y han criticado duramente nuestro modelo educacional justamente por su aspecto segregado. Ustedes sabrán que en los conciertos internacionales en los que me tocó participar mucho, casi siempre Chile es singularizado y es motivo de orgullo para todos nosotros como un país que ha hecho grandes reformas que son objeto de la admiración de la mayoría de los países del mundo. No obstante, en este dominio desgraciadamente nosotros no tenemos nada que exhibir con orgullo. Sí el aumento de cobertura, pero la integralidad y la inclusión de la educación son aspectos que desgraciadamente se nos quedaron completamente atrás y Chile los tiene que enfrentar. ¿Esto es teoría? No, desgraciadamente hay indicadores hechos por las instituciones internacionales de mayor prestigio que nos señalan con claridad que este problema no es solo grave, es agudamente grave. Chile, en este concierto de 148 países que mide el ranking de competitividad mundial tiene el lugar número 34. El lugar número 34, déjenme decirles, y me he dedicado toda la vida a los temas de desarrollo económico, es un lugar extraordinariamente alto porque nosotros por ingreso per cápita estamos mucho más abajo que el número 34. Eso significa que Chile es más competitivo de lo que todavía ha podido cosechar, o sea que todavía tenemos posibilidad de seguir subiendo en términos de nuestro ingreso per cápita comparado con el resto del mundo. Bien por nosotros, bien por ustedes. Entonces, miramos cómo lo estamos haciendo en los distintos índices y vemos, por ejemplo, que en instituciones o en ambiente macroeconómico, gracias a muy buenos ministros de Hacienda que tuvimos, estamos en un lugar absolutamente expectante, 17, estamos en el club de los mejores, pero nos vamos a la educación y es realmente una vergüenza. Calidad de educación primaria número 107, o sea, en el tercio más bajo. Le hacemos un poco más empeño y caemos al descenso, estamos en la parte baja de la tabla. Entonces, aquí tenemos un problema, tenemos un problema mayúsculo y tenemos que enfrentarlo y como cualquier problema mayúsculo, no es un problema de fácil solución, digámoslo con claridad. El tema de nuestra reforma educacional y lograr la calidad de educación para todas y todos nos va a tomar posiblemente más de una década, pero no podemos seguir esperando para partir. No podemos tener la miopía de pensar que esto va a tener resultados demasiado tangibles en el muy corto plazo, pero tengan la completa seguridad de que si no comenzamos, esto nos va a cobrar la cuenta y muy duramente más adelante. ¿Cuál es en esencia el problema que estamos teniendo como sociedad en materia de educación? Todos los países industriales, todos los países que hoy día están en la parte alta, tienen Europa desde la Revolución Francesa, Estados Unidos desde los padres fundadores, con llamado El Sueño Americano, un contrato social implícito que dice que cada uno es dueño de desarrollar su proyecto de vida y en la medida en que se esfuerza y persevera, tiene derecho a tener mejores condiciones de vida que quienes se han esforzado menos o han perseverado menos. Y desde luego su familia disfrutará de esas condiciones de vida. Pero lo que no es posible es que los hijos de esa generación tengan conculcados sus sueños según si a sus padres les fue mejor, bien o regular. Las sociedades contemporáneas están fundadas sobre un contrato social en que cada generación tiene un punto de partida limpio en que conforme el esfuerzo de cada generación los logros de esa generación, no conforme el esfuerzo de la generación anterior. esa es la base del contrato social occidental que también está desde luego ya en países como Japón o Corea. Ese elemento tan central nosotros no lo hemos logrado. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente con nuestro sistema educacional? Algo como lo que voy a reflejarles en esta especie de juego. Supongamos que la sociedad para efecto de poder desarrollar al máximo su potencial está eligiendo de entre sus niños los niños con más talento para que ocupen las posiciones de vanguardia nuestros científicos del mañana ingenieros arquitectos dirigentes y para eso tras una muralla elige cuáles son los niños más espigados haciendo la metáfora que los niños más espigados o niñas más espigadas son los que tienen mayor potencial futuro. Entonces observamos la sociedad que hoy día tiene una especie de mira chueca observa atrás de esta muralla y concluye que lo que ocurre es que el más espigado o con más posibilidades es el niño de la izquierda seguido yo sé esto ustedes no por la niña que está al medio ya lo verán y no se ve nadie más en lontaranza. Entonces en cada generación la sociedad va eligiendo conforme este ejercicio. pero si damos vuelta la mirada nos vamos a dar cuenta que lo que está ocurriendo es esto. El niño que se sobresalía sobre la verja estaba parado arriba en un enorme taburete la niña un taburete mediano y había un pobre chico que saltaba a la izquierda intentando que lo vieran y no lo veía nadie. Objetivamente la sociedad no está eligiendo para proyectos de vida de mayor realce a los niños más calificados sino a los que tienen un soporte mayor. Ese es el problema esencial de nuestro contrato social que debemos cambiar. Los niños deben tener las mismas oportunidades y partir desde el mismo punto de partida. Algunos dicen este no es un problema lo que necesitamos hacer es mejorar la calidad para todos sin hacernos cargo de esta segregación que tiene nuestro sistema educacional. Entonces lo que basta es que el Estado asegure un mínimo tal como hoy día tenemos pensiones mínimas por ejemplo. Aseguremos un mínimo y encima el mínimo que cada familia se rasque con sus uñas. Como también en el mundo competitivo el alto de la muralla va subiendo este simple ejercicio les permite a ustedes concluir que si hacemos eso pero no alteramos la posición desequilibrada inicial la sociedad va a seguir eligiendo de modo incorrecto persistente gente. Es lo que suelo decir si nuestra selección nacional de fútbol fuera seleccionada solo a partir de los niños de una comuna pudiente y el resto no pudiera participar posiblemente nuestra selección de fútbol o sea con toda seguridad sería bastante mala porque los talentos para jugar al fútbol están distribuidos absolutamente en todas partes en todas las comunas no solamente en esa comuna seleccionada lo mismo ocurre con nuestro sistema educacional los talentos y lo dice claramente la neurociencia están distribuidos a lo largo de todo el país y ancho sin embargo la sociedad está seleccionando solamente a algunos talentos los que están parados sobre el taburete apropiado de lo que se trata la reforma educacional en definitiva es de subir a todos los niños arriba de una escalera para que puedan desarrollar su proyecto de vida eso es condición sine cuanón para que el país se pueda desarrollar de lo contrario vamos a terminar fraccionándonos enfrentándonos los unos con los otros y estancándonos esto es lo que de verdad se llama la trampa del ingreso medio las sociedades como si lo logró hacer Europa hay cantidad enorme de literatura sobre cómo Inglaterra salió de la época victoriana cómo salió Francia cómo salió Alemania cómo salió Estados Unidos y cómo logró este contrato social de igualdad de oportunidades Chile no lo ha logrado todavía el resultado de esto es perfectamente evidente porque hay algunos que podrán decir bueno tengamos un poco de paciencia sigamos creciendo como economía y por tanto en la medida que crezcamos vamos a tener más ingresos vamos a poder poner más dinero en la adopción pública y por tanto naturalmente este problema va a eliminarse ojalá pero es que no es así saben por qué no es así porque hay demasiada evidencia en el sentido contrario si ustedes comparan los rendimientos de nuestros niños y estos son todos los niños los niños de clase alta media estatus económico alto medio y bajo el promedio de la prueba PISA en los estándares internacionales con países que tienen nuestro mismo nivel de desarrollo Polonia República Checa Portugal Grecia tienen más o menos el mismo ingreso per cápita que Chile y los resultados en las pruebas internacionales son enormemente superiores aquí tenemos un problema grueso porque evidentemente si vamos para atrás y lo que estamos haciendo en cada generación es seleccionando los talentos no conforme los talentos sino que conforme el apoyo que reciben los niños no estamos seleccionando los mejores niños entonces el que nació en cuna de oro o el que tuvo una muy buena situación socioeconómica cuando niño como fue mi caso no tendrá que esforzarse porque la sociedad ya ha determinado que va a ser elegido el que está en la línea media sabe que por más que se esfuerce o no se esfuerce va a quedar más o menos en la línea media y el pobre chico que está saltando abajo para qué se va a forzar no lo va a lograr nunca tenemos una sociedad que no premia el esfuerzo porque no tiene reglas del juego de elección que sean apropiadas y ese es el resultado indementible por qué razón podría chile hacerlo tan mal en educación respecto de países con el mismo nivel de ingreso cuando en tantas otras cosas lo hace mucho mejor porque tenemos esta falla geológica de una selección adversa ya para mayor abundamiento este es un ejercicio que es un profesor de la universidad católica vean ustedes lo que ocurre con la línea 4 del metro la línea 4 del metro como todos saben corre entre tobalaba y puente alto ocurre porque chile tiene una tremenda segregación espacial también que conforme ustedes van avanzando desde tobalaba hacia puente alto el ingreso promedio de las familias va cayendo de manera monotónica se dice esto en matemáticas es la línea azul o sea va bajando conforme se alejan de tobalaba vean ustedes los puntajes de los niños simse en cada una de estas comunas va bajando exactamente igual me van a decir ustedes que por alguna razón todos los niños talentosos están en tobalaba y todos los niños no talentosos están en puente alto no tiene lógica o sea que es lo que estamos nosotros recogiendo como sociedad chilena estamos recogiendo resultados simse posibilidades de universidad e ingresos futuros no conforme al talento y el esfuerzo de los niños sino conforme al hogar donde la sierra es una sociedad que está mal estivada y eso es lo que tenemos que cambiar si todo lo anterior no los ha convencido esto no lo digo yo lo dice el jefe de educación de la OCDE el 10% de niños con mejor resultado en Chile lo hace no mejor que el 10% con peor resultado en Shanghái no es China completa es Shanghái solamente aquí tenemos un problema agudo después de este baño de realidad les digo con una mano en el corazón esto no es simple y por tanto como chilenos todas y todos tenemos que ponernos de acuerdo en cómo salir de este pantano simplemente y estoy haciéndolo de memoria de recuerdo y ustedes lo saben porque son de parte de la comunidad escolar tenemos problemas en la educación inicial afortunadamente estamos avanzando en la figura del reconocimiento oficial y el permiso de funcionamiento porque no teníamos buenos estándares para nuestras salas cunas teníamos una cobertura de 17% cuando los países desarrollados tienen 33% para nuestra educación inicial teníamos confundida la regulación con la provisión de servicios ya tengo tres problemas solo en la educación inicial sigamos tenemos una educación básica y media completamente segregada como se lo he explicado tenemos una educación técnica o profesional que no está habilitando a los niños para el mercado del trabajo tenemos una educación que no solo lo segrega socioeconómicamente sino que además a todos los niños con necesidad de educativas especiales tenemos problemas de adaptación de la interculturalidad tenemos severos problemas de calidad en nuestras universidades tenemos serios problemas de financiamiento en nuestras universidades tenemos severos problemas de investigación en nuestras universidades tenemos serios problemas de conversación entre unas carreras y otras tenemos un problema de excesiva extensión de las carreras universitarias tenemos un problema que la acreditación está sesgada a favor de los científicos humanistas y no de los FTs y los IPs, tenemos un problema que los FTs y los IPs no conversan con los liceos industriales, tenemos un problema en las condiciones de trabajo de los profesores, en el tema de la jubilación de los profesores, en la formación inicial docente, en la formación inicial docente, en el agobio laboral, en las horas no lectivas, en el avance en la carrera docente, en la formación continua. ¿Sigo? Y solo de memoria, ya llevo, no sé, 15 temas. Entonces, porque somos serios, ustedes son serios, nosotros tratamos de ser serios, nadie puede decirles que esto se soluciona con un proyecto de ley en cuatro meses, cinco meses de gobierno. Y por tanto, como somos responsables... Y porque queremos hacer esto en serio, es que nos propone... La Presidenta se ha propuesto convocar al país para hacer una gran reforma educacional. Ustedes pueden entrar a la página web del Mineduc y verán el mapa de la reforma, que tiene más de 10 proyectos de ley, porque tenemos que ir discutiendo paso a paso, de manera razonada, informada, responsable, sin caricatura. ¿Cómo estamos partiendo este mapa de la reforma? De la forma... ...más esencial que se puede. Lo decía el día de ayer, estamos partiendo por el fin al lucro, a la gratuidad y a la discriminación, o lo que se llama la desmercantilización de la educación. Porque objetivamente, cuando usted es un proveedor de educación financiado por el Estado, ¿saben ustedes cuántos pesos pone el Estado por cada peso que pone el sector privado? En el gran sector subvencionado, esto es 93% de la matrícula, esto es municipales y particulares subvencionados, pone 14 por cada 15 pesos. ¿A usted le hace sentido que si el Estado pone 14 de cada 15 pesos no ponga las reglas del juego? Es obvio que tiene que poner las reglas del juego. Entonces, se ha dicho que el tema de la segregación, el lucro, la gratuidad, son temas sociológicos, sin ninguna importancia. Disculpen. Pero en el año 81, cuando se hizo la reforma educacional, y se mandó a la escuela pública, a los municipios, y se subió la subvención a los particulares subvencionados de un 50% que existía anteriormente, a un 100% como es hoy día, se dijo, y está demasiado escrito como para negarlo, que esa era la esencia de la revolución educacional. O sea, ¿cómo se dijo en la oportunidad que eso era la esencia de la revolución educacional? Y ahora que queremos desandar aquello, porque objetivamente no funcionó, y produjo una educación segregada en un modelo, en un experimento que no existe en ninguna otra parte del mundo, salvo en pequeñísimas cantidades en Pakistán, la India y Colombia. ¿Cómo se va a decir que esto no es importante? ¿Cómo vamos a tener una educación inclusiva cuando conviven dos sistemas? Uno que cobra copago, que puede seleccionar, que lucra. Y el otro colegio, el otro subsistema, que no cobra copago, que admite a todos los niños y niñas, que es inclusivo, que cubre el estatuto docente y el otro no lo cubre. Evidentemente tenemos un problema de un sistema subvencionado completamente descompensado. Y si queremos tener un sistema escolar de calidad para todas y todos, tiene que, en todo el sistema, estar con la regla de lo público. La regla de lo público es que sea de calidad para todos y todos, y por tanto no puede haber copago, no puede haber discriminación, no puede haber selección, no pueden retirarse los recursos para otros fines. Esto es una estructura que hace la consultora McKinsey, que es la consultora más famosa del mundo en estos temas, de qué temas debe abordar una reforma educacional. Primero, la regla del juego, las que se cambiaron en el año 81 y que no resultaron, y por tanto hay que volverlas a lo que son las reglas del juego de toda la educación pública del mundo. Segundo, el tema de los profesores y los asistentes de la educación. Lo ha dicho la OCDE, la calidad en un país topa con la calidad de sus profesores, no es ni mayor ni menor, y por tanto si no nos hacemos cargo de ese tema, y todos sabemos, y aquí veo a Jaime Gajardo, que en el día de ayer y hoy día se está haciendo la consulta nacional para firmar el protocolo donde vamos a meternos a negociar el Plan Nacional Docente completo, desde la agenda corta hasta los temas de la carrera docente y los temas, cierto, de los salarios y evolución dentro de la carrera docente. Por tanto, ese tema está ya sobre nuestros pies. Y finalmente, el tema de la nueva educación pública, y ya voy a explicar un poco el tema de la desmunicipalización. O sea, estamos abarcándolo todo. No podemos hacerlo todo de inmediato porque sería irresponsable y falso. Tenemos que irlo haciendo paso a paso para que esto resulte. Bueno, eso se lo puedo dejar después. Es tan grande, pero esta es la idea del mapa de la reforma, que es realmente gigantesco. Porque un problema agudo no tiene una solución fácil. Tiene una solución sistémica y hay que actuar sobre cada uno de los elementos del sistema de manera ordenada. Bueno, les decía, la primera etapa es nivelar la cancha. ¿Cómo se parte nivelando la cancha? Y en eso, por suerte, y agradezco aquí que está el Senado de la Alamán, en ese sentido nos ha apoyado, partemos por la educación inicial. Y vamos muy avanzados, tuvimos consenso en el Senado para una buena estructura de garantía de calidad, de supervisión y de provisión de una educación inicial, gratuita, pública, para todas y todos. Eso va a ser un cambio realmente muy importante, significa muchos recursos, porque tenemos que generar una enorme cantidad nueva de salas cuna, que signifique casi 100.000 infantes entre 0 y 2 años al fin de la Presidenta Bachelet yendo a su salas cuna, y 34.000 niños de 3 y 4 años, porque cuando tengamos virtual cobertura universal, es universal porque 33% es más o menos lo que tienen los países industriales, no todos los padres y madres quieren mandar a los infantes al colegio, pero todo quien quiera enviar a su guagua al jardín infantil o al salas cuna, tendrá un lugar público, gratuito y de calidad. Esto es un cambio que nos va a poner absolutamente en el primer lugar de América Latina, afortunadamente esto, y gracias a todos, estamos avanzando con consenso y con tranquilidad. Y por ahí partimos. Segundo, educación general inclusiva, fin al lucro, selección y copago. Me detengo un momento en esto. ¿Significa esto fin a la educación particular subvencionada? No, en lo absoluto. Hay muchos que, por ejemplo, miran lo que es la realidad de países como Japón, o Corea, o Inglaterra, o Alemania, o Estados Unidos, y ven que efectivamente la educación pública, pública, es 90% de la matrícula. Y dicen, bueno, ¿por qué no hacemos de lo que hoy municipal, futura pública, el 90% de la matrícula? Bueno, Chile es un país pluricultural con una larga tradición de provisión mixta. Mucho más parecido en el sentido a lo que es la experiencia, por ejemplo, de Bélgica, de Holanda, o de la provincia de Ontario en Canadá. Y por tanto, el gobierno no tiene, y lo quiero dejar con claridad, no tiene un modelo que suponga que un tipo particular de educación, ya sea particular subvencionada o pública, prevaleca sobre la otra. Eso lo determinarán libremente las familias. Pero ambas, todo el sector que es financiado con los recursos de todos los chilenos, tiene que atenerse a las reglas de lo público. Tal como para el reconocimiento oficial... Esa es educación pública. El reconocimiento, tal como existe en Holanda o en Bélgica, nadie se imagina que un colegio de iglesia, que es financiado por todos los holandeses, no es su educación pública. Todos, para tener reconocimiento oficial, tienen que pasar un programa en común, ninguno puede cobrar, ninguno puede discriminar, ninguno puede lucrar, pero además, si el colegio es de iglesia, y además del currículum común, los encargados del colegio quieren inducir a los niños, ¿cierto?, en esa confesión, esa forma espiritual de ver la vida, bienvenidos sean ellos. Esto es una sociedad abierta, democrática, pluricultural y pluriconfesional. Si lo quiere hacer un grupo evangélico, lo puede hacer. Si lo quiere hacer un grupo mazón, lo puede hacer. No confundamos la diversidad de los proyectos educativos con el que puedan tener reglas de lo privado. Con recursos de todos, reglas de lo público. Tenemos un problema objetivamente fuerte, producido porque, en la actualidad, 55% de la matrícula dentro del 93% está en el sector particular subvencionado con otras reglas. Entonces, tenemos que transitar desde las reglas antiguas a las reglas nuevas. Y ustedes lo conocen, no me voy a detallar. ¿Qué hace el sostenedor que invirtió su capital y ahora no va a poder retirar utilidades? ¿Cómo se paga un problema? Tenemos fórmulas que hemos dicho, las podemos conversar. ¿Qué hace un sostenedor que no es dueño de la infraestructura, pero que arrienda el colegio o tiene un crédito hipotecario? ¿Cómo va a servir el crédito hipotecario? Entonces, todas estas cosas las hemos estado conversando y van a tener una solución fluida. Porque no queremos que ningún particular subvencionado cierre. No hay ninguna razón para que lo haga. Y, por tanto, proveeremos todas las formas en que esos proyectos educativos puedan seguir adelante. Tenemos una situación hoy día de barreras a la entrada, obvio. Si los colegios municipales aquí de Don Cristian no cobran copago. Y hay colegios que cobran 84.300. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, no pueden cobrar nunca más. Y los padres apoderados que están mandando a los niños a colegios particulares subvencionados que cobran 84.300. De la noche a la mañana, el colegio va a disponer, en vez de 50.000 pesos, perdón, en vez de 50.000, más 84.300, con un pequeño descuento, solo de 50.000. ¿Va a tener que pedirle a la mitad a los profesores? No, obviamente que no. Y, por tanto, hemos dicho que vamos a ir reemplazando peso a peso y eso nos va a demorar muchos años, porque es extremadamente caro. Ustedes son todos buenos para las matemáticas, así que les voy a hacer las matemáticas rápido. Nadie, supongo, en esta sala podría estar de acuerdo con que el Estado, con el recurso de todos los chilenos, le pusiera 84.300 adicionales solo a los colegios que cobran 84.300. Eso ya sería consagrar en la iniquidad, ya sería la broma final. O sea, a los que no cobran les paso 50, y a los que sí cobran les paso 50 más 84.300. No, eso tengo que pasar. Si voy a pasarle 84.300 a los que cobran 84.300, tengo que pasarle 84.300 a todos. Bien, vamos bien ahí. 84.300 por 12 meses del año, un millón. ¿Cuántos niños hay en el sector municipal y particular subvencionado? Tres millones. Un millón por tres millones son tres millones de millones. En dólares, seis mil millones de dólares. ¿Cómo? Porque además hay que hacer otra cosa. Tenemos que tener nuestro Plan Nacional Docente, etc. Entonces vamos a tener que ir lentamente reemplazando peso a peso y nos vamos a demorar. ¿Vamos a pedir que algún colegio reduzca sus recursos? No. Lo único que estamos pidiendo es que con recursos públicos no discriminan a los niños y que en la medida en que vayamos reemplazando peso a peso y por tanto vaya bajando el copago, las barreras a la entrada para que las familias puedan escogir el colegio que quieran, vayan disminuyendo. Así se hace camino al andar, así se hace de manera fluida, en contra de nadie, a favor de todos. Finalmente, el tema del lucro. ¿Qué tanta...? ¿Tenemos nosotros alguna objeción con que algunos profesores hayan instalado un colegio y tengan un colegio de calidad particular subvencionado y vivan de su trabajo? Ninguno. Y si lo hacen muy bien, puedan tener una remuneración bastante buena porque son emprendedores educacionales de FUSTE. Ninguno. Los emprendedores educacionales que lo hacen muy bien, que cuentan con la confianza de la familia chilena, que tienen buena matrícula, que administran bien, que tienen calidad y que por tanto tienen una situación de ingresos buena en ese colegio, van a tener que tener una remuneración acorde con la capacidad de su gestión. Si todo lo que estamos diciendo es que esto no es como invertir en la bolsa. O sea, yo no puedo ser un inversionista pasivo que nada tengo que ver con el proyecto educacional que puso una plata y al final del día el colegio lo que está tratando es de juntar algún excedente para poderle pagar al inversionista. Si esto no es fábrica salchicha. Esto es educación. Y la educación tiene que ser vocacional. Y los gestores de colegios que hagan buenos proyectos de educación bienvenidos sean. Y bien remunerados, bien remunerados. Por tanto, esto es un proyecto para incluir, para sumar, para mejorar y para igualar. Para mejorar, para igualar, para que tengamos calidad para todos. No en contra de nadie. No es cierto que vamos a cerrar colegios. No es cierto que vamos a estatizar colegios. No es cierto que vamos a reducir el volumen de recursos con que cuesta los particulares subvencionados conculcando el proyecto educacional. No es cierto que vamos a limitar por el hecho que todos los chilenos financien en el Estado la diversidad de proyectos educacionales. no es cierto. Bueno, ya si quedaron relativamente agotados con la primera etapa, todavía nos queda una segunda. Nueva política nacional docente. no es cierto. Sobre esto, espero que tengamos buenas novedades. Tenemos un conjunto de temas y no sólo con los profesores de básica y media, también con la educación parvularia y también con los asistentes de la educación, toda la comunidad escolar. Y aquí no quiero pasar por populista, porque nunca lo he sido. Más bien, soy cargadito al... como me sabe don Jaime. Hay una situación de agobio laboral, la hay. Faltan más horas no lectivas, faltan. Hay una situación de muchos profesores que no pueden jubilar porque su jubilación es miserable, la hay. Hay una situación de profesores que ya jubilaron que tienen malas jubilaciones, la hay. Hay un problema de inestabilidad por la titularidad de los cargos, la hay. Hay un problema de insuficiente formación inicial docente, lo hay. Y por tanto que tenemos que ser mucho más exigentes con la carrera de pedagogía, tenemos que ser mucho más exigentes. Hay un tema de inducción de cómo ingresamos al magisterio que tiene que ser más exigente para que vengan solo las y los mejores. Hay un problema en que para atraer a las y los mejores tenemos que partir con remuneraciones mejores. Hay un problema en que necesitamos a lo largo de la carrera ponernos de acuerdo sobre una adecuada forma de medir la productividad, la capacidad docente. Sí, no es solo antigüedad, digamos las cosas como son, no es solo antigüedad. Hay un problema de que tenemos que reestructurar bien nuestros cursos y nuestros convenios del CPIP para la formación continua. Sí, tenemos finalmente la necesidad de tener una expectativa tanto de entrada como de exigente ascenso que nos derive en que los profesores, cuando hoy día nuestros jóvenes quieran pensar si son arquitectos, ingenieros o profesores, sepan exactamente que si lo hacen bien pueden tener una jubilación digna, sí, ya, estamos, en eso estamos trabajando y comprometámonos a que vamos a sacar eso adelante este año. Bueno, me estoy alargando más de la cuenta. Alguien dijo, ministro, ¿y por qué parten al revés de los cristianos? ¿Por qué no partieron por la educación pública y parten con estas cosas que no le importan a nadie en el lucro, copago, selección? A mí me importa mucho, me importa mucho que los niños los discriminen, me importa mucho que alguna familia se quede mirando el colegio porque no pueden cancelar ese copago. Pero quiero decirles que en el proyecto que ya se aprobó en general en la Comisión de Educación hay una subvención de gratuidad y una subvención escolar preferencial ampliada que en conjunto a vida cuenta que los colegios municipales son gratuitos y que no seleccionan, significarán, contra su aprobación, al cabo de uno o dos años, varios cientos de millones de dólares adicionales para la educación pública, adicionales. Lo sabe perfectamente don Cristian Vitori porque la gente de la Asociación de Municipalidades nos ha dicho, ¿por qué no apuran esa parte, ministro? Porque resulta que la plata adicional que viene solo por ese proyecto ya más o menos se equivale al déficit que hoy día tienen los municipios. Por tanto, no es cierto que no estemos fortaleciendo la educación pública, lo estamos haciendo con el proyecto de ley que se discute hoy día en la Cámara de Diputados. Pero además tenemos una agenda corta, como lo dijo el propio alcalde Vitori, en que a los 130 mil millones que habían de fondos directos para apoyar la educación pública, le hemos anexado 20 mil más, llegando a 150 mil millones. Algunos han dicho, pero bueno, todavía han ejecutado poco. Nosotros no hicimos este presupuesto, no los voy a aburrir con esto. El presupuesto tiene unas glosas. Las glosas significan una especie de ley. ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué no puede hacer? ¿Y con qué procedimiento? Y resulta que para ejecutar esto, usted tiene que tener rendición de cuenta por parte de los municipios del año anterior. Aprobada. Planes y programas para lo que va a ser con la plata de este año. Dos. Tres, pasar por la Contraloría para toma de razón. Así está puesto en la glosa. Discúlpeme, es ley. Yo no puedo saltarme todo esto. Estamos tratando de acelerar lo más posible y ya me cuentan que durante este mes estamos desembolsando cantidades enormes de recursos que están permitiendo a muchos municipios tanto mejorar su infraestructura como ir resolviendo este problema, no sé cómo calificarlo, de deudas previsionales con los profesores. Y vamos a sanear completamente la educación pública antes de demulicipalizarla. Pero ¿vamos a desmunicipalizar? Claro que vamos a desmunicipalizar. ¿Y por qué? Yo quiero ser en esto extremadamente cuidadoso. ¿Tenemos nosotros una crítica que hacerle a los alcaldes en su esfuerzo por tratar de tener una educación de calidad? No. Pero, pero al concepto, el problema no es de los alcaldes. El problema es que la educación pública no puede estar en los municipios, por muchas razones. Uno, hay municipios más grandes, municipios más chicos. Como se sabe que toda la asistencia técnico-pedagógica, capacidad administrativa, etc., es mayor en los más grandes. O sea, le vamos a decir a los que tienen la mala suerte de tener, de residir y mandar a sus hijos a la educación pública en las comunas más pequeñas, que bueno, mala suerte, a usted le tocó pequeña, por tanto, va a tener una administración más o menos normal. Segundo, hay municipios más ricos que otros. Lo saben perfectamente, hay algunos que aportan mucho más. Entonces, le vamos a decir a nuestras madres y padres, mire, si usted nació en un municipio rico, buena suerte es suya. Si usted nació en un municipio pobre, mala suerte es la suya. Eso no es educación de calidad para todas y todos. Pero por último, la educación es algo demasiado complejo e importante como para estar hecho en conjunto con muchas otras cosas que tienen que hacer los municipios. En todas partes del mundo, incluso en aquellos en que la educación depende de los municipios, la actividad educacional pública es de giro único, con participación directa de la comunidad que incluso puede remover a las autoridades educacionales. Es demasiado importante la educación para mezclarla como un combo entre muchas cosas. Vamos a tener una nueva educación pública, de giro único, adecuadamente financiada para hacernos cargo de su vulnerabilidad, que no va a estar en los municipios donde vamos a tener una carrera docente que va a ser respetada por esos colegios, donde vamos a tener capacidades técnico-pedagógicas y administrativas de excepción y donde la comunidad va a tener una palabra clave en la gestión de esa educación. Ayer alguien ironizó en la Cámara de Diputados, lo voy a decir de nuevo. Calculamos que tendremos servicios locales unos 60 más o menos. Como hay 11.000 colegios, eso me da casi 200, pero como la mitad son particular subvencionados y la mitad son públicos, me daría como 100. Pero nosotros creemos que en una igualdad de trato estos servicios locales de educación tienen que estar abiertos también para que eventualmente los particulares subvencionados sobre la base de mayores derechos, pero mayores deberes, entre ellos respetar la carrera profesional docente, puedan también adquirirse. Por tanto, no sabemos exactamente cuál va a ser la cantidad, pero la experiencia internacional muestra que en torno a 100, 150 colegios bajo un servicio local es el tamaño óptimo que permite buenas capacidades de asistencia financiera, técnico-pedagógica, etc. Tenemos mucho, mucho que avanzar todavía. Si lo hacemos todo al mismo tiempo, vamos a formar una torre de Babel y no vamos a poder hacer las cosas como la gente, no vamos a poder entendernos. Por tanto, confianza porque todo va a ir adecuadamente secuenciado. Voy terminando ya. Gracias. Solo para plantear que tenemos pendiente el gran tema de la educación superior, lo que dije, nuestros centros de formación técnica, nuestros IP, un buen modelo de acreditación para ellos, para que nuestros hijos puedan ir de manera gratuita a los CFT y IP de calidad, carreras de calidad acreditadas, no solo universidades acreditadas por un año, sino que carreras y universidades, aranceles que cubran efectivamente el costo de la docencia, gratuidad para aquellas universidades que tengan un convenio de desempeño donde cobren solo los aranceles, estén debidamente acreditadas e incluyan también niños del primer y segundo quintil. Tenemos una enorme cantidad de trabajo por hacer. Yo espero sinceramente que tengamos unidad de todos los chilenos y chilenas para poder sacar adelante esto, que no es postergable. Quizás ya nosotros vivimos nuestra vida. Quizás ya vivimos lo que había. Pero por los niños que vienen, tenemos que hacer este cambio, nos lo merecemos y lo podemos hacer. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!